Bienvenidos, vamos a ver en este webinar una pequeña introducción al curso de microservicios con Spring Boot y Spring Cloud y lo que vamos a hacer un poco es, vamos a asumir que sabéis lo que es un servicio REST y tal y vamos a empezar directamente con los microservicios. Vamos a explicar un poco primero en qué consiste una arquitectura de microservicios y qué ventajas tiene tener una arquitectura de microservicios y luego vamos a ver qué herramientas nos proporciona Spring Cloud para implementar una arquitectura de microservicios y luego vamos a empezar a implementar una pequeña aplicación que consiste en tres microservicios más un servidor de nombres que muestra un catálogo de videojuegos. Bueno, lo vamos a implementar. Vamos a implementar uno de los servicios para que veáis cómo se implementa un servicio REST. Los otros ya los tengo implementados porque si no, no nos daría tiempo y vamos a ver cómo funcionan, qué problemáticas nos podemos encontrar cuando implementamos una arquitectura de este tipo y vamos a resolver una o dos de esas problemáticas en concreto. Así que voy a compartir pantalla. No puedo compartir pantalla. Intenta ahora. A ver. Ahora. Ahora sí. Vale. A ver si puedo quitar esto. Vamos a ver... No, perdón. Vamos a ver primero una pequeña introducción a los microservicios. Los microservicios, como os decía, es una aproximación a la arquitectura, una manera de construir una aplicación web con una cierta arquitectura. Básicamente, los microservicios son servicios muy pequeños que se ejecutan de manera autónoma y se comunican entre sí. Normalmente a través de peticiones HTTP, aunque también se pueden comunicar a través de cola. Por esto es importante desarrollar servicios web y saber lo que son los servicios web. En el curso vamos a aprender a desarrollar servicios web con Spring Boot y después vamos a implementar una arquitectura de microservicios a partir de esos servicios web. Los requisitos que tienen que cumplir estos servicios web son que tienen que ser independientes. Entonces, normalmente o idealmente, cada microservicio debería tener incluso su propia base de datos. No deberían compartir bases de datos. Está claro que la arquitectura de microservicios es simplemente un ideal y, al igual que en las aplicaciones en las REST API, nunca se cumplen todos los puntos del patrón REST. En la arquitectura de microservicios, tampoco siempre se cumplen todos los requisitos. Pero lo ideal sería esto, que cada microservicio sea completamente independiente de los demás y tenga incluso su propia base de datos. La comunicación de estos microservicios se hace a través de APIs. Cada microservicio pone una API, que son una serie de endpoints, que permiten hacer una serie de llamadas a ese servicio. Y la comunicación entre los microservicios se realiza invocando a estos distintos endpoints. El despliegue debe ser transparente. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros añadimos una nueva instancia de un microservicio a la aplicación, la aplicación no se debería enterar, el usuario no se debería enterar. Por ejemplo, en la aplicación que vamos a desarrollar hoy, que es un catálogo de videojuegos, tenemos un microservicio que tiene las categorías de los videojuegos y otro microservicio que contiene los juegos en sí. Y el catálogo nos muestra los videojuegos agrupados por categorías. Nosotros podemos tener una instancia del servicio de catálogo o tener varias instancias del servicio de catálogo. Si nosotros necesitamos, cuando la aplicación ya está funcionando, levantar otra instancia del servicio de catálogo, por ejemplo, deberíamos ser capaces de hacer esto sin tener que parar la aplicación y que el usuario no se entere. Y luego, estos microservicios también tienen que estar preparados para la nube. Esto implica una serie de cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos del despliegue transparente. También la tolerancia a fallos. Si un microservicio falla dentro de la aplicación, debemos ser capaces de responder a ese error, para que en la aplicación entera no se caiga, simplemente porque falla un microservicio. También debemos ser capaces de que los servicios se descubran entre ellos, sepan qué servicios están disponibles para ellos, qué servicios no, y ese tipo de cosas. En una aplicación monolítica, que es la típica aplicación web, como se hacían las aplicaciones web antes de que existieran los microservicios, tendríamos esta estructura, por ejemplo. Tendríamos una interfaz, luego hay un navegador web que consulta a la aplicación. Esa aplicación tiene una base de datos que la comparten todas las partes de la aplicación y dentro de esa aplicación podemos tener una parte que sea pagos, otra que sea inventarios, otra que sea envíos. Son distintas clases dentro de la aplicación, pero están todos dentro de una misma aplicación y solo hay un servicio web. En una arquitectura de microservicios lo que tendríamos sería esto. Una interfaz, sí, pero la funcionalidad de los pagos estaría en su propio servicio, desplegado en su propio servidor o distintos servidores, si hay distintas instancias. La funcionalidad de inventario igual estaría en otro microservicio, que podría estar desplegado en otro servidor. Y lo mismo con los envíos. Si nosotros, por ejemplo, necesidiéramos que el inventario, la funcionalidad de inventario, es una funcionalidad que se utiliza mucho y muy amenudamente, por ejemplo, en una aplicación es típico que el login se utilice muy intensivamente, porque todo el mundo tiene que logarse. Pues podríamos, por ejemplo, en el inventario, en el caso del inventario, desplegar ese microservicio en dos servidores a la vez. Con esto estaríamos haciendo un escalado horizontal, que se llama. Estaríamos haciendo que una parte de nuestra aplicación creciera horizontalmente, pero solo la parte que nosotros necesitamos. Con una aplicación monolítica, si detectáramos que el servidor en el que está desplegado la aplicación no es capaz de responder a todas las llamadas que tiene, pero simplemente por la parte del inventario tendríamos que escalar toda la aplicación entera. No podríamos escalar la parte del inventario solo. ¿Qué retos nos presenta una arquitectura de microservicios? Pues la gestión de la configuración. Por ejemplo, cuando tenemos una aplicación compuesta por cientos de microservicios, si cada microservicio tiene su configuración dentro de su propio proyecto y tal, es un quebradero de cabeza hacer modificaciones en la configuración de la aplicación. Por eso, se utiliza normalmente una configuración centralizada. Un servidor de configuración que contiene la configuración de todos los servicios y son los servicios los que consultan a este servicio de configuración la información sobre su propia configuración. Luego, el escalado dinámico. Lo que decíamos, tenemos que ser capaces de levantar instancias de un servicio de una manera transparente. Luego, la distribución de la carga. Es eso, cuando tengamos varias instancias de un mismo servicio, tenemos que asegurarnos de que no todas las llamadas van a la misma instancia. Si no, nos serviría de mucho levantar otras instancias. La visibilidad. Cuando levantemos una instancia, esta debe ser accesible para el resto de microservicios de una manera transparente. Y el resto de microservicios, igualmente, deberían ser capaces de saber qué otros servicios tienen disponibles. Esto se consigue a través de un servidor de nombre. Luego, la monitorización. También es muy difícil, por ejemplo, si tenemos que estar mirando los logs. Imaginaos que tenéis cuatro aplicaciones distintas levantadas en cuatro servidores distintos. Si tenéis un error, para buscar el error, tenéis que estar mirando logs en cuatro aplicaciones distintas. Entonces, la monitorización también hay que centralizarla. Hay que tener un punto central donde nosotros podamos ver los logs de toda nuestra aplicación, no los logs individuales de cada microservicio. Y luego, la tolerancia a fallas. Tenemos que ser capaces de asegurarnos de que si un microservicio falla, no se vaya la aplicación entera al garete. Así que, esta es una introducción a los microservicios. Vamos a ver ahora cómo Spring Cloud, en concreto, qué herramientas nos proporciona para solucionar algunos de estos problemas que nos encontramos con los microservicios y cumplir con las características que requiere una aplicación basada en una arquitectura de microservicios. Vale, Spring Cloud tiene distintos elementos. Por ejemplo, Spring Cloud Config Server. Y luego tiene un paquete de paquetes, por así decirlo, que están agrupados dentro de Spring Cloud Netflix. Spring Cloud Netflix es un proyecto open source que creó Netflix, que además de series de dudas a calidad, también hace código abierto muy bueno. Y contiene un servicio de nombres que se llama Eureka, un balanceador de carga que se llama Ribbon, un cliente REST, FAME, y un API Gateway, Zul. También tenemos Spring Cloud Boost, que nos va a permitir mandar mensajes a todos los microservicios de una aplicación a la vez. Por ejemplo, si actualizamos una propiedad en la configuración, tenemos que llamar a un endpoint para que el microservicio actualice esa propiedad que hemos actualizado en la configuración. Pues con el Boost, nosotros podemos mandar un mensaje a todas las instancias de ese microservicio para que todas las instancias se actualicen a la vez y la configuración sea coherente a lo largo de toda nuestra aplicación. En el ejemplo que vamos a ver hoy, nosotros vamos a utilizar Eureka, que es el servicio de nombres, y Hickstrix, que nos va a permitir implementar una pequeña tolerancia a fallos. Aquí veis para que se utiliza cada uno de los elementos que hemos visto, Spring Cloud, Spring Config Server para la configuración, el escalado dinámico se consigue con la mezcla de Eureka, Ribbon y Fein. Fein es un cliente REST, como REST template, que nos va a permitir que un microservicio llame a otro microservicio. Eureka es el servidor de nombres que nos va a permitir que los microservicios se registren automáticamente y que si nosotros levantamos dos instancias de un mismo microservicio, no tengamos que preocuparnos de informar al resto de servicios que utilicen ese servicio porque el servidor de nombres se va a utilizar y Ribbon se va a encargar de balancear la carga, de decir, si hay tres instancias levantadas de este microservicio, cuando llamen a este microservicio voy a distribuir las llamadas entre las tres instancias que hay de una manera coherente para que la carga esté distribuida. Luego, la distribución de la carga de eso con Ribbon, la visibilidad se consigue con Eureka y con Zul, la monitorización con Ziskin y con Zul y la tolerancia a fallos con Histrix, que es lo que vamos a ver hoy. Con Spring Cloud, por ejemplo, una aplicación sería de este tipo. La interfaz llama a Ribbon, Ribbon llama a Eureka, Ribbon es el balanceador de carga. Por ejemplo, queremos llamar al servicio A, pues llamamos a Ribbon y le decimos Ribbon, queremos llamar al servicio A. Ribbon le pregunta a Eureka, Eureka, ¿en qué dirección está el servicio A? Y Eureka le dice, pues está en la dirección 8080, por ejemplo, y 8081. Y entonces Ribbon decide, voy a ver cuál es la que menos carga tiene de las dos y a esa mando la petición, pues al servicio A, por lo que sea. Las ventajas de los microservicios, pues la flexibilidad de tecnología, por ejemplo, nosotros podemos tener una aplicación que tenga microservicios escritos en Node, en Spring Boot, en CESAR, en cualquier lenguaje, porque la comunicación al final se realiza mediante peticiones HTTP, entonces las peticiones HTTP son universales, estos son ventajas también de los servicios web y con los microservicios por eso, podemos tener un equipo multidisciplinar, nosotros queremos desarrollar una aplicación y resulta que hemos encontrado 20 desarrolladores que necesitamos, pero 10 saben Java y 10 saben Node, sin problema, unos se pueden poner a desarrollar microservicios en Node y los otros se pueden poner a desarrollar microservicios en Java, que se van a saber comunicar perfectamente, luego el escalado dinámico y los ciclos de entrega que son mucho más rápidos, claro, al poder aislar una funcionalidad y concentrarte simplemente en el desarrollo de esa funcionalidad, los microservicios es una arquitectura que es ideal para la gestión de los proyectos, el ejemplo que vamos a ver hoy va a ser este, un catálogo de juegos que va a llamar a un servidor de nombres y ese servidor de nombres va a distribuir las llamadas entre las categorías y los juegos, el catálogo de juegos lo que va a hacer es va a preguntar ¿qué categorías existen? y eso lo va a conseguir mediante el servicio de categorías y una vez que conozca las categorías le va a preguntar al servicio de juegos que le mande los juegos de una determinada categoría y va a hacer esto por todas las categorías al final lo que vamos a conseguir es esto tener por ejemplo dos instancias del servicio de categoría levantadas a la vez una instancia del servicio de juegos y el catálogo de juegos que haga uso de esos dos servicios a través del servidor de nombres Eureka así que nada vamos a empezar a ver todo el hijo bien vamos a ver un ejemplo de una aplicación que representaría un catálogo de videojuegos y que está compuesta por tres microservicios el microservicio catalog el microservicio category y el microservicio game service el microservicio category por ejemplo tiene el category controller que tiene un get mapping que es categories este categories nos va a devolver una lista de categorías de videojuegos en este caso acción aventura jrpg y suta hace uso de las clases category y category list luego el category application es la clase que levanta la aplicación Spring Boot luego dentro de cada uno de los servicios es muy importante que en el application properties le indiquemos un nombre de aplicación que va a ser el que se va a utilizar para registrarse en el servidor de nombres y un puerto que va a ser el puerto en el que se va a levantar este microservicio entonces si levantamos este microservicio category como una clase java normal lo podemos correr como una clase java normal vamos al puerto localhost 8000 que es el que se indicaba barra categories aquí tenemos una lista de las categorías de videojuegos que hay en nuestra aplicación vale pues lo mismo va a ocurrir en el caso del microservicio games service el microservicio game service va a tener un game controller igualmente y este va a tener tres endpoints uno va a ser games otro va a ser games barra id y otro va a ser games category category id este lo que va a devolver va a ser los juegos de una determinada categoría este devuelve todos los juegos perdón voy a renombrar esto get all games queda más o menos igual y este devuelve los juegos por categoría por categoría si get all games vale lo renombramos y tenemos aquí una lista de juegos que están moqueados que si os dais cuenta tienen un id el nombre del juego una descripción del juego y el coste del juego y luego están relacionados con la categoría o sea este primero es de categoría 1 de categoría 2 de categoría 1 y de categoría 3 vale entonces al final si levantamos este este servicio este microservicio lo ejecutamos y este si os dais cuenta en el application properties también tiene un nombre de aplicación y un puerto en este caso del 9090 entonces si vamos a localhost 9090 barra games por ejemplo games nos va a devolver todos los juegos sin embargo si vamos a games barra category y le pasamos el 1 por ejemplo nos devuelve simplemente los que son de tipo de la categoría 1 que en este caso que es acción aventura vale entonces al final de todo esto el que hace uso de ambos es el catalog el catalog dentro del controller cuando nosotros llamamos al barra catalog lo que hace es hacer una llamada haciendo uso del rest template rest template ya no se usa pero luego veremos como utilizar el frame client el rest template haciendo uso del rest template llama al categories y obtiene todas las categorías y luego por cada una de las categorías vuelve a hacer una llamada al servicio de juegos y pide los juegos de esa categoría determinada y al final lo que devuelve es un objeto que contiene primero un listado de todas las categorías y luego un listado de los juegos agrupados por categoría que pasa aquí vale ya está pero ve estoy teniendo algunos problemas porque al compartir modelos entre distintos proyectos se está agregando un poquito vale entonces si ejecutamos lo que es la aplicación del catalog catalog application lo ejecutamos y si veis esta también por supuesto tiene su nombre y no le hemos indicado el puerto al no indicarle el puerto estará corriendo en el 8080 que es el puerto por defecto que utiliza el toncar cuando se levanta una aplicación Springboard catalog y haciendo uso de los dos microservicios como veis primero nos trae un listado de las categorías y luego a continuación un listado que se llama categories también y que agrupa por categoría los distintos videojuegos si os dais cuenta este acción aventura y tiene aquí un listado jrpg tiene aquí otro listado y shooter y tiene aquí otro listado lo que pasa que solo tiene un elemento vale esto está bien ya tenemos una aplicación con tres microservicios y están interactuando entre ellos ¿cuál es el problema que tenemos aquí? imaginaos por ejemplo que descubrimos que el servicio de categorías es muy 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 usado y necesitamos levantar otra instancia del servicio de categorías no es suficiente con esta instancia que tenemos aquí necesitamos levantar otra instancia en localhost 800001 por ejemplo porque aquí en el 8000 ya no lo podemos volver a usar sin embargo si os dais cuenta aquí en el código tenemos esta url directamente con el puerto 8000 entonces si levantamos otra instancia ¿qué tenemos que hacer? tendríamos que parar esta aplicación y y y modificar esto también para que vaya unas veces a uno otras veces a otro programarlo vamos no es eficiente lo que vamos a hacer es solucionar esto con un servidor de nombres y para eso es para lo que vamos a usar Eureka bien vamos a ver cómo solucionaríamos el problema que teníamos con respecto a levantar distintas instancias de un mismo microservicio y que esto fuera transparente para el resto de microservicios y para la aplicación y que la aplicación siguiera corriendo normalmente lo que necesitamos es crear un nuevo proyecto que va a ser otro servicio web que va a ser en este caso un servidor de nombres Eureka Server le llamo porque la dependencia que se utiliza es el servidor Eureka de Netflix OSS entonces si veis esto es un proyecto de tipo Spring Boot y en el POM si os dais cuenta lo importante es que tiene esta dependencia Spring Cloud Startup Netflix Eureka Server esto es un servidor de nombres de tipo Eureka también al hacer uso ya de las librerías que son propias de Spring Cloud nos va a añadir una Spring Cloud versión que va a ser la que van a utilizar todas las librerías de Spring Cloud al proyecto al Maven y también esta dependencia ¿vale? bien entonces el servidor de Eureka realmente no tiene nada simplemente tiene la clase que inicia la aplicación anotada con Eureka Server con esto ya automáticamente se convierte en un servidor de nombre ¿qué es lo que pasa? que todos los que tengan el enable Eureka este automáticamente van a incluidos los servidores de nombre automáticamente lo que van a hacer es cuando los levantemos van a buscar un servidor de nombres y se van a registrar en él también por defecto siempre van a ir a buscar el servidor de nombres al puerto 8761 y en este caso en el servidor en el mismo servidor en el que estén desplegados entonces va a ir al localhost 8761 a registrarse ¿qué es lo que pasa? que como es el propio servidor no queremos que el propio servidor se registre consigo mismo por eso tenemos que indicar estas propiedades aquí estamos utilizando una application yamele con la application properties sería igual pero con punto server.port.eureka client registered with Eureka false no perdón Eureka client registered with Eureka false y Eureka client fed registry false y luego el server port el 8761 pero como os he dicho si no lo indicamos se va a levantar automáticamente en el puerto 8761 al ser un Eureka server ¿vale? esto en cuanto al servidor de nombres si ahora lo levantamos vamos a levantarlo el servidor de nombres Mientras se levanta vamos a ver lo que haríamos en el resto lo primero que tenemos que hacer es también añadir una dependencia relativa a Eureka pero en este caso va a ser el Eureka client ¿vale? Spring Cloud Starter Netflix Eureka client también necesitamos añadir la versión de Spring Cloud y como os he dicho antes el dependency management para la dependencia de Spring Cloud luego en el Application Properties en este caso no vamos a hacer nada como os digo como el puerto por defecto de Eureka es el 8761 y nosotros nuestro servidor de Eureka lo estamos levantando en ese puerto y además van a ir a buscarlo al mismo servidor en el que estén desplegados los microservicios por defecto si no le indicamos nosotros lo contrario no tenemos que indicarle aquí ninguna propiedad sobre donde está el servidor de 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 nombres de Eureka automáticamente va a ser capaz de de localizarlo y luego en el Category Application la aplicación la tenemos que anotar como Enable Eureka Client con esto lo vamos a convertir automáticamente en un cliente de Eureka y cuando la levantemos vamos a ejecutarla vamos a ver que hace en el log vamos a ver que hace llamadas al servidor de Eureka de nombres y se registra automáticamente mira si veis aquí está el Category Application y antes incluso ha llamado al Discovery al Discovery Client y le ha pasado el nombre diciendo que soy el Category Service y que estoy desplegado aquí en este puerto se registra y una vez que se ha registrado nos manda el estatus 204 que creo que es creado me parece que lo ha creado sí vale con eso se ha registrado si miramos el log del servidor de nombres vemos que se ha registrado la instancia del Category Service ahora si vamos a ver Eureka localhost 2.8761 me parece que es barra Eureka no lo sé no 8761 vale vemos este es el servicio de Eureka esto viene por defecto automáticamente en cualquier servidor de Eureka de Springboard y vemos que tenemos una aplicación registrada el Category Service ahora las otras aplicaciones el Catalog que tiene la misma configuración exactamente que esta si os dais cuenta el Enable Eureka Client vale le damos a Run también se registrará y el Games también el Games Service le damos a Run y también se va a registrar vale esto si es verdad que tiene cachés y tal y a veces tarda un pelín registrarse unos segundillos a veces si os falla es simplemente por eso hacer una rellamada y ya está veis ya tenemos un Catalog Service y además te dice eso la URL el Category Service el puerto en el que está el puerto lo saca de la Application Properties por eso el Catalog Service en el caso del Catalog Service que se levanta en el puerto 8080 no nos está indicando el puerto vale el último que nos quedaría ya tenemos el Games Service este de aquí no lo he levantado sí sí que lo he levantado lo que pasa es que como digo tarda a veces en registrarse mira ya está aquí vale y ahora si vamos al Catalog al Controller por ejemplo veis que ahora mismo lo que estamos utilizando es un Category Service ahora os explico qué cambios hemos hecho vale en primer lugar si os acordáis antes para hacer las peticiones en la versión anterior sin Eureka utilizábamos un RESTemplate directamente hacíamos un new RESTemplate punto get for object ahora lo que vamos a hacer es crear un RESTemplate de tipo con un bin para poder inyectarlo pero también para poder anotarlo con el Load Balancer vale esto va a convertir a este cliente en un balanceador de carga esto se llama Client Site Load Balancing vale convierte al propio cliente en un balanceador de carga entonces a partir de ahora vamos a utilizar este RESTemplate y si os dais cuenta en el Category Controller lo que hemos inyectado son dos servicios y son estos servicios los que tienen el RESTemplate lo veremos ahora mismo a ver esto que creo que se está rayando vale vamos a ver los servicios el Game Service si veis tiene el RESTemplate autowire pero ya es el RESTemplate nuevo que estamos usando y ya dentro hace un RESTemplate get for object pero si os dais cuenta aquí en el get for object ya no estamos llamando al localhost 8000 creo que era antes o algo así sino que ahora estamos llamando al Game Service que es el nombre de este microservicio en el servidor de nombres vale luego Games Category y ya el resto si que es lo mismo vale en el caso del Category Service en el caso del Category Service esto también se está rayando vale entonces si os dais cuenta ya utilizamos los servicios el Game Service y el Category Service y el Category Service y dentro de los servicios como os decía utilizamos el nuevo RESTemplate que ya es un balanceador de carga y ahora ya vamos a Category Service directamente en vez de llamar al localhost vale ahora vamos a ver catalog application que le pasa vamos a pararlas todas y vamos a ir corriéndolas a la vez y lo que vamos a hacer también es correr una una instancia nueva del microservicio de categorías para ver que con dos instancias a la vez también nos está llamando unas veces a una instancia otras veces a otra instancia y tal y cual mirar este error que ha dado por ejemplo es porque ha intentado registrarse pero el servidor de nombres aún no estaba levantado vale entonces si levantamos lo conveniente sería levantar siempre el servidor de nombres no pasa nada porque en cuanto se levanta el servidor de nombres debería volver a aprobar y acabar registrándose vamos a levantar ahora del Category levantamos esta instancia y también vamos a levantar el de juegos levantamos esta instancia y ahora vamos a hacer una cosa vamos a editar configuraciones y vamos a coger el de Category y lo vamos a duplicar y ahora el Category Application 1 le vamos a poner puerto creo que era el 8001 porque este tendrá el 8000 me parece 8001 le ponemos aquí menos de server port apply ok vale y ahora lo corremos vale ya está corriendo ahí en el puerto 8001 ahora si reflejamos el Eureka vamos a ver que tenemos el Catalog Service perdón el Category Service en el puerto 8000 y el Category Service en el puerto 8001 y el Game Service en el puerto 9090 vale si hacemos la petición a Catalog a ver que está aquí el puerto 8080 debería funcionar igual y si os dais cuenta la petición que ha hecho a Categories ha sido la 8000 vale a ver si están las dos registradas a veces se raya un poco hace round robin y la primera que se registró tarda mucho en reflejar la otra pero por ejemplo si ahora miráramos esto vamos a coger la 8001 y la paramos no la 8000 perdón la del Category Category Application la 8000 y la paramos ¿se ha parado o no? a ver no Category Application Stop Stop Process si ya está parado a ver ¿veis? ahora ahora ya solo tenemos la del puerto 8001 y si os dais cuenta cuando pidamos el catálogo me cago en la leche creo que no lo ha registrado bien aún el del 8000 ahora es que tarda un poquito a veces la caché nos juega malas pasadas si os dais cuenta ahora ya está haciendo la petición en el puerto 8001 ¿vale? sin que nosotros nos hayamos enterado simplemente más allá de la latencia chiquitica que hay ¿vale? en lo que tarda en refrescarse las cachés y todo eso pero que son cosas que se pueden solucionar mediante el uso de History por ejemplo o mediante el uso de un bus que notifique y y haga esto más rápido o ponerle un tiempo menor a las cachés se puede configurar de mil maneras pero si os dais cuenta es lo que te digo es transparente no tenemos que tocar el resto de aplicaciones si una instancia se cae o si una instancia se levanta también se añadiría automáticamente lo que pasa es que por ejemplo al no utilizar Ribbon utiliza Round Robin y el balanceado de carga no es tan equitativo como si utilizaras Ribbon ¿sabes? así que nada espero que os haya servido como ejemplo de una pequeña aplicación Silla que utiliza tres microservicios y un servidor de nombres como se conectan y nada espero que os haya despertado la curiosidad sobre el desarrollo de microservicios con Springboard un saludo hasta luego